Lindo cabello gratis, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ningún ítem gratis. Chicas, este lindo cabello saldrá mañana a la 1 pms, tendrá 1500 copias y será por catálogo, o sea que solo tienes que entrar a la hora exacta al enlace que te dejaré en comentarios y darle al botón de comprar cuando te aparezca, ojalá que lo puedan conseguir, les deseo mucha suerte, adiós.